Cómo cambiarle las cuerdas a tu guitarra rápido y fácil. Algo esencial de todo guitarrista es tener su instrumento en estado óptimo y el cambio de cuerdas es algo básico que todos tenemos que saber. Para comenzar tienes que tener un lugar suficientemente amplio y cómodo para el cambio de cuerda. No lo vayas a hacer ahí donde está toda la mesa y la comida o en la cama porque luego se hace muy incómodo. Lo más recomendable es una mesa especial de trabajo y ahí vamos a cambiar las cuerdas. Lo primero es tener los utensilios listos. Por ejemplo, algunos paños o trapos, no sé cómo tú les digas, limpios para usarse, tener un cortaúñas o también unas pinzas de precisión y unos desarmadores. También podemos comprar aceite de limón y tener poquita agua para humectar todo lo que es la madera. Lo primero que hay que hacer es colocar la guitarra y desafinarla. Un mito muy interesante es saber si debemos cambiar todas las cuerdas o ir cambiando una por una, la ajustamos y luego pasamos a otra o si quitamos todas de una sola pasada. Yo recomiendo hacerlas todas. No afecta realmente a la guitarra. Bueno, yo siempre lo he hecho así y nunca he visto que le afecte realmente a la guitarra. También hay de puentes a puentes y tensiones a tensiones. Así que, pues en este caso yo voy a cambiar todas las cuerdas de un solo jalón. Hay que desafinarlas bien y luego cuando ya estén suficientemente flojas, podemos pasar a cortar la cuerda a la mitad de la guitarra. Esto porque nunca hay que cortar la cuerda con tensión. Cuando la cuerda está totalmente tensa, siempre hay que aflojarla, a pesar de que la vamos a cortar. Porque si está tensa y la cortamos, puede dar un disparo que nos lastime los ojos, las manos y obviamente la guitarra va a salir lastimada. Así que hay que aflojar bien y cortamos. Otra opción que varias personas manejan es bajar la cuerda y nada más quitar una parte de abajo para darle más vida a lo que nos sobró de la cuerda. Pero yo en este caso no, simplemente voy a cortarla a la mitad y voy a poner cuerdas nuevas. En este punto que la guitarra no tiene cuerdas, por eso es que hago el cambio de todo para poder limpiar mejor, con un paño seco vamos a quitar el exceso de polvo y tierra. Después con un paño húmedo, no mojado, no tiene que estar mojado porque eso puede dañar la guitarra, tiene que estar húmedo. Vamos a quitar excesos de tierra y excesos de suciedad, sobre todo en la parte de los trastes. Muy importante no colocar el aceite aún si no has quitado esa tierra y grasa porque lo único que hace es que se haga todavía más grasosa la guitarra, entonces hay que retirar poco a poco esas partes. Por último vamos a volver a pasar después de haber humedecido para quitar esa humedad de más y poder ahora sí colocar aceite de limón en toda la tapa y los trastes. Para seguir con el trenzado vamos a colocar la cuerda en el puente inferior de la guitarra y vamos a hacer este nudo. Hay diferentes tipos de nudo, yo elegí este, es sencillo y está algo reforzado para que la cuerda no se salga. Ya que coloquemos todas las cuerdas, el trenzado quizás no se vea muy estético, pero al colocarle tensión de la parte de arriba de la guitarra va a agarrar mucha más forma estética. Vamos a ir colocando las cuerdas en las clavijas. Yo recomiendo hacer este nudo en la parte de arriba para que la cuerda afine lo mejor posible y sea muy estable. Vamos a tratar de afinar la guitarra ya que hayamos colocado todas las cuerdas, darle una afinación, va a estar totalmente desafinando, no va a ser muy estable, pero siempre es así. Vamos afinando cuerda por cuerda y podemos hacer diferentes pruebas, por ejemplo la sexta y luego la primera, la quinta, la segunda. La cosa es que las cuerdas se estiren lo más posible. Va a estar así de medio día a día completo, afinando y desafinando la guitarra, pero vamos a dejarla reposar también un momento para que las cuerdas se estiren lo suficiente. Si hiciste esto de noche, quizás al siguiente día ya la guitarra esté otra vez desafinada, le vamos a dar una afinación final con la que ya va a quedarse muy estable porque las cuerdas ya están suficientemente estiradas. Cambiar de cuerdas es esencial para toda guitarra, ya que con el tiempo se va perdiendo el brillo y la guitarra va perdiendo color en el timbre, entonces hay que hacer el cambio de cuerdas. Cada cuándo se tiene que hacer. Todo depende de cuánto uses la guitarra. Si la usas demasiado, practicas cuatro o cinco horas al día sin parar, pues quizás en un mes o dos ya las cuerdas no den para nada, pero si eres un guitarrista más casual, pues recomendaría mínimo cambiárselas cada seis meses. Ya cambiarle cuerdas cada año, la verdad sí se me hace ya bastante preocupante porque pues así pierde mucho color. Recuerda que para todo guitarrista lo más importante es tener nuestro instrumento en el estado óptimo que tiene que estar. Espero que este vídeo te haya sido útil y que cambies tus cuerdas de una vez antes de que pase más tiempo.